Y vale a casi 3, 4 hospitales juntos, el número. El director general del principal hospital traumatológico del país dice que el día de Nochebuena y Navidad rompieron récord con los lesionados que acudieron en busca de atenciones médicas. Este número aumentó desde el 15 de noviembre del año pasado. Así que los muchachos están en fiesta de hace casi un mes. Pero con respecto a la fiesta de Nochebuena, este fin de semana largo, que fue coincidencial, que se conformó por él solo, el aumento de accidentados fue de un 15%. El ortopeda y catedrático universitario aseguró que solo el pasado fin de semana el centro asistencial recibió más de 1,000 lesionados por accidentes de tránsito, riñas y exceso en el consumo de alcohol. Y ante la creciente tasa de accidentados producto de los teteos y las fiestas navideñas, el doctor César Augusto Roque adelantó que las camas fueron ampliadas en el Darío Contreras, así como el equipo de seguridad que trabajará el fin de año. El día 25, que es el más difícil de todo en el año entero, no 200 y pico, y rompimos el récord de asistencia de 250 pacientes. Tuvimos ese solo día. Chanel Rosa Chupani considera que junto a las medidas tomadas por las autoridades hospitalarias para salvar vidas, la población debe contribuir con la prudencia. Yo creo que la población también tiene que tener en su parte, en el sentido de ser prudente con el consumo de alcohol. Hay muchos casos, como tradicionalmente se ha visto de intoxicación, sobre todo de menores, personas que manejan consumiendo alcohol. El director general del hospital, Darío Contreras, dio garantías de que los incidentes violentos que se protagonizaron el pasado fin de semana en el centro hospitalario no se repetirán sin que la seguridad actúe para garantizar el control. Nelson Mateo, RNN.